Lo primero que hay que hacer entonces es ir al de ese, ¿no? Oye están las estrellitas, ¿eh? Gracias, gracias por lo que estás. Ahorita no voy a ralentizar el tiempo porque realmente pues quiero que vaya más rápido, que vaya normal. ¿Qué pedo, Fede? ¿Por qué te cansaste? Porque corría la entrada, a ver quién era. ¿Qué pedo, Fede? Sí, 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 de hecho ayer tratamos de hacer eso. ¿Dónde estaba el... El D.C.? No, esta es la posada, ¿no? A las ocho de la mañana. ¿Dónde estaba el ayuntamiento? Creo que estaba aquí arriba. Dice, mentira, escuchaste lo de los tamales, ¿verdad? Sí. Hubo un tamalito. The Major's Official Residencia. Bueno, a las diez. Mientras leemos estrellitas, dice por acá Kikín, ¿para cuándo el resumen de What If? Este, todavía no la veo. Dice, saluditos, Fede, disculpa, ¿porás otro Zelda clásico de Game Boy? Como los Oracles. Sí, señor. La conexión y el final definitivo de estos juegos está perro. Más porque un juego es la continuación del otro. Depende de cuál inicies primero. Usen códigos de conexión para unir ambos mundos. Ay, cabrón. Sí, este, voy a conseguir el Oracle of Ages. Perdón, Oracle of Ages y el Oracle of Seasons. Sí, algún día. Sí, sí, sí. Por el momento le voy a dar después de este al Zelda Barquito. Y ya cuando acabe los celdas de consola, yo creo que ya le empezaré a dar a los celditas de portátiles. Eduardo Bautista. Fede Pechos, hermoso. Saluditos, Eduardo. ¿Cómo estás? Ray Bach Arraiz. Saluditos. Miguel Ángel Torres. Fede, ¿cuándo se puede aquí? Mandamos stars. Como siempre, deseándote lo mejor en tu carrera y tu familia. Te sigo desde siempre y tengo una pregunta. Gracias, Miguel Ángel Torres. Sea usted bienvenido. Muchas gracias por todo el apoyo. Dice... Tengo una pregunta. Las balas de gocha, cuando él estaría cagado, ¿no te dejaron marca? Sí. Sí, ya se ve muy leve. Pero de hecho, sí. Si me veo en el abdomen, todavía. Pero ya es nada, ¿eh? Ya es como una mancha así de mugrecita muy leve. Dices, chale, esta pinche mugre no se me quita. Ah, es que es una cicatriz. Sí, muy leve, pero sí. Daniel Treviño, saludos. Sebastián Rico, saludos. Dice, ¿no? Manchester, ¿el celda barquito? Sí, después de este va el celda barquito. Eso lo digas. Buenas. Yo soy de los trupos gormanes. Tengo una cita para encontrarme con madame. Ah, ¿de verdad? Entonces debería estar bien si entras así de la nada. Pinche viejo cacareco le dice. Este viejo anda en todos lados. Entonces, ¿puedo entrar? Eh, pues yo creo. Pues entre, pinche viejo. Sin miedo. Buenas tardes. Esta señora ya, este... Ya no me dice nada porque ya tengo la mascarita. Ya tengo esta. La máscara del café. Entonces, pues bueno. A ver. Oh, pero tú. Tú eres aquel al que le pedí que busquera, café. Así que, ¿encontraste algo? ¿Pero qué es esto? ¿No tienes nada? Pinche niño. Pinche niño huevón. Así dice. Ah, mira, ya va entrando, güey. Qué cagado. Como las cosas sí siguen su curso, ¿verdad? Buenas tardes, señorita madame. Madame Aroma. Usted se llama Maroma. Muchas gracias por dejarnos, eh... Llevar a cabo el carnaval de este año. Oh, pequeño Gorman. Hay un pequeño problema. ¿Qué quiere usted decir? Pues mira que... El número de entrada que te pedí hacer... Ah, sí, sí, sí. Se lo ubico. Sí, sí, sí. Han cancelado. Apenitas ahorita acaban de cancelar. Pero... Pero cómo... No, 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 no. Pero cómo chingados. Yo le explico, joven. Eh, perdónenme. Eh... Eh, yo estaba trabajando en el show de este año. O bueno, ese era el plan, ¿verdad? Ja, 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 ja. Yo soy Toto. Manager de los Zora. De la banda de los Zora. Son los Indicos. Él ha llegado esta mañana. Bueno, de hecho, ha ocurrido un accidente muy inusual en la bahía. Y debido a este accidente, Lulu, la diva de los Indicos, ha perdido su voz. Pero, ¿por qué, mames? ¿Por qué? Dice también la señora. Los detalles son muy largos y me da hueva contarlos. Así que... Sí, eso pasó. Debo de cancelar nuestro show este año. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que te dije? ¿Ya viste? Entonces, eso significa que la tropa de los Gormanes... Sí, se ha cancelado también. Pero, pero no mames. Eso es todo, Gorman. Siempre hay un siguiente año. Ahora, estoy muy ocupada con otros asuntos. Váyase a chingar a su madre. Oiga, pero no mames. Entonces, que te vayas a chingar a tu madre. ¡Mira! ¡Mira, pinche viejo cacarejo! Desearía que tu cara molesta fuera lo único que me está molestando. Pero no, tengo otros asuntos. ¡Mala, pinche viejo cacarejo! No, pues allá adentro está bien tenso el ambiente. Yo que tú no entraba, amiga. Bueno, ahora tengo que esperar hasta las dos de la tarde. Sí, ahora. Tengo que entrar a la posada del puchero. Bueno, voy a preguntarle a partir de las 14 horas. Pero mientras, hay que ver qué hay adentro. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, amiga! ¡Hola! ¿Tienen cuartos? Bueno. Pues nadie me entiende aquí, ¿o qué? ¡Pinche posada fea! Bueno, ahorita está ocupada la morra. Ahorita está ocupada. Mientras tanto, vamos a hacer un poco de tiempo. Son las 12, mira. No, por unas viejas. Ahorita, ahorita no. Hay una ocasión para hacer pasar más rápido al tiempo. Sí, pero no. Así ya vamos rápido. Mira, ya son las 12. Anda sirviendo pozolito. Hice por acá. Pregunta a la chica de la entrada a partir de las 14 horas que es cuando llegue al cartero. Cuando este último entrega la carta a Anju, ponte la careta de café para tener tu primera pista. Ok, ok. Por aquí dice Paul. Nos ha entregado una biblia para leer en lo que estamos aquí. Este, en esta sidequest de Anju Café obtienes tres máscaras. Y en una parte tienes que elegir si obtienes la máscara o una botella. Si quieres las dos, tendrás que repetir la misión entera hasta esa parte para tener la máscara o la botella. Según lo que te haya faltado. Ok. Hay una forma de farmear dinero rápido aparte del cofre que hay en la ciudad. Que es matando... Ahí va el cartero, mira. Vamos a llegar antes que él. Hola amiga, ¿cómo estás? Oh, pero esa máscara. Tú también... Tú también estás buscando café, ¿sí o no? Así es, nena. Bienvenido al Stock Pot Inn. Hace rato había un niño ya aquí llamado Café y Perón. Tienes una reservación. Yo diría que sí. Ah, tienes una reservación. Eso es bueno. Mr. Link, ¿sí o no? Un momento, por favor. Señor Link. Te tengo, pero para como llegada hacia la tarde, ahorita no. Nuestro cuarto es el Knife Chamber, en el segundo piso. Aquí está tu llave. No estás seguro por qué chingados, pero parece que también tenías una reservación. ¿Qué carajos está pasando? Por favor, relájese. Por favor, relájese. Oye, mami. Ya sabes dónde está mi cuarzo. Si quieres, ahí te espero. ¿Hora? Vaya, vaya, vaya. A ver. Ah, uh, uh, um, um, um. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo va a ser una broma esto? ¿Cómo va a ser una broma esto? Te vengo a entregar esto. Ah, espera. Esta carta. ¿Dónde la? ¿Dónde la? La encontré en el buzón. En un buzón la entregué. Digo, la encontré. Eso no es lo que yo quiero decir. ¿Pero de dónde? O sea, ¿de qué buzón, pues? Del buzón que está en algún lado. ¿A qué mamón? Eso no es lo que quiero decir, cabrón. ¿Entiende? Por favor, dígame. No sea así. Es un secreto. Yo soy el hombre del correo y no puedo decir los secretos del correo. Pero debemos de saberlo. Por favor, que me diga chingá. Es un secreto. Qué mamón. Bueno. Ahora voy a proceder a usar la máscara de Jamie Memes. ¿También estás buscando a Caffey? Tengo una petición. Caffey, yo tengo una pista que te va a ayudar a encontrarla. Hoy, a las once y media, por favor, ven a nuestra cocina. Entonces hablaremos. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Esa ya me la sé! ¡Esa ya me la sé! Por si acaso, Link, llega bañado. Ok, dice... Tendrás... Ok. Hay una forma de farmear dinero rápido aparte del cofre que hay en la ciudad, que es matando a unos dodongos que están en la entrada de las montañas con la máscara de Te la metieron. De los chingas rápido, cada que mates a uno, sueltan 50 rupias. Y te farmeas rápido el dinero para hacer los minijuegos. También una pieza de corazón se puede obtener si le depositas 5.000 rupias a la nenita o nene del banco. ¡Y ya! Una última cosa. Hay una máscara que ocupas 500 rupias para comprarla y necesitas hacer la side quest de la casa de las esculturas, donde en una te dan la bolsa de 500 y en la otra una máscara. ¡Oh, Cosway! Ok, ok. Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Se activará el evento Las Cuitas de Anju. Adelante el tiempo pero sin apurar tanto, ya que para acceder a la cocina tendrás que entrar por la puerta superior. ¡No entiendo! ¿Ora? Me encanta cómo pasan mamadas, ¿no? En el juego, así, mientras... ¿Cómo es un loop de tres días? Colócate la... Ah, ok. Tendrás que entrar por la puerta superior. Para lograrlo cerca de la posada verás una flor Deku. Colócate la máscara Deku y aterriza en el tejado. Es esta, ¿no? Que está aquí. Para entrar a la cocina es ahí arriba, supongo. A ver, vamos viendo cómo. Saludos, Samantha Mendoza. Dicen mucho texto. Ahí, ¿no? Yo supongo que es esta. Es transformación. No hace falta, dice. Ya tienes la llave, así que puedes entrar en la posada, dice. ¡Buenas! Scott Potin. Scott Potin. ¿Qué es esta mierda? ¡Buenas! ¿Este es mi cuarto? ¿Este es mi cuarto? 100 rupias, hijo de perra. ¿Qué es esta mierda? Dice, ¿qué pinche cuarto tan más desgastado? ¿A poco esto es primera clase? ¿Puedes escuchar al del otro cuarto llorando? Bueno. Estamos quedándonos de gratis, ¿no? Así que no podemos esperar mucho. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Tienes razón. Tienes razón. Ok. Ataque meteórico ancestral, dicen. ¡Ay, cabrón! ¡200 varos! Ahí dice. Solamente empleados. No se admite gente. Esta es la cocina, supongo, ¿no? Puedes escuchar como aplauden en la madrugada, dice. ¿Hora? ¿Ya se va a hacer de noche? ¿Qué dice aquí? Buenas. Ah, esta es la señora. Esta señora cuenta cosas, ¿no? ¿No? Quiero buscar la cocina. ¿Qué es esto? ¿Ahora? ¿Qué es esto? Chinga, es un baño, pero no tiene puerta. ¡Ah, cabrón! Noche del primer día. Todavía no vamos a rescatar a la viejita porque... ¿Esta es la cocina, mami? Ah, no, esta no. Esta es la recepción, güey. ¿Esta es la cocina? ¿Aquí es la cocina? ¿Aquí? ¿Aquí es la cocina? ¿Aquí es la cocina? ¿Aquí es la cocina? Ah, chinga, aquí ahora son las once. Son las seis de la noche, ¿no? Sí, son las seis de la noche. Ok. Este... Baja las escaleras y entra a la cocina al fondo a la derecha. Cuando llegue la hora, charla con la chica para que te dé una carta. Emite la carta a cualquier embuzón. Ok. No rescates a la viejita o no podrás avanzar en la historia de café. Órale, me late. Me late, me late. Después de las diez, dicen por acá. Vamos a leer un poquito. Gracias, gracias. Paul Favela. Rafael Mendoza. Saluditos. Mientras tanto, dice un pozolito. Dice Link, no trae cubrebocas. ¡Pinche cabrón! Mira, una cucaracha en la cocina. ¡Sí, qué pedo! ¿Qué pedo con esto, güey? Ahí viene la morrita. ¡Ay, princesa! ¿Dónde vas? ¡Pincesa! Te estoy esperando en mi cuarto y no vienes. ¿Qué pasó ahí? ¡Adiós! ¡Cabrón! ¡Hola! Dice, no puedes salvar a todos, Peter. Aquí habrá caldeo, dice, por acá. Yo lo hice y la cagué, dice, ya no aparecía el señor de la casa de café. Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Me late, me late. Entonces, está bien. No salvemos a la viejita. Si tu intención es conseguir la cúpula más, te sugiero que lo hagas cuando vayas a por el jefe final. Pues la verdad, no sé qué estoy haciendo. Nomás vi que era la cuesta de encontrar a café. Entonces, no sé qué pitos. Bueno, pues aquí estoy. Ya llega a la cita. ¡Chava! ¿Dónde está la chava, güey? Porque escuché que se fue, pero luego... y de repente se escucha en un cuarto ¡Uy! 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 Así se escucha. Va a seguir jugando el Pac-Man. Dice, tiene unos niveles del espacio muy buenos y trata de conseguir el de Army Men. Air, Attack 2. Es un juegazo de Play 1 también. Gracias a mi gran amigo Fede, el lobo. Jesús Hurtado, saluditos. Este... Sí, sí lo voy a seguir dando al Pac-Man. Me gustó mucho. Bueno, pues aquí estoy. son once y media. ¿Qué? ¿Qué? Dice, es que Café es su novio. Uno, ya está apartada. Pero el Skull Kid lo convirtió en niño y el ladrón le robó su máscara de novios y pues no se pueden casar sin eso. ¡Ah! La morra se fue a su cuarto. ¡Ay! Pues dígame, ¿cuál es? Y Link va así de... ¡Ay! ¿Dónde está tu cuarto? ¿Dónde está... ¿Dónde está tu cuarto, rey nida? ¡Ay, no mames! Ahí viene. Vete, vete. Que no vea que le estabas despriendo. ¡Córrele, córrele, pichil! ¿Ahora? Aquí una pecera, güey. ¿Qué pedo? ¿Va a chingar? ¿Una pecera en una cocina? Esto es de locos, hermanos. Bueno, yo estoy aquí, pues. Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo estás, ricura? Te he estado esperando. Hola. Bueno. Hablaremos en la cocina. Pues aquí estoy. Ya, ya llego. Perdón por molestarte a estas horas de la noche. Es acerca de él. Café. Recibí una carta de él. Extraño, ¿no? Recibir una carta de alguien que ha desaparecido. Pero no hay error. No hay error. No hay error. Es de él. Es muy claro para mí. Por favor. Por favor. Aquí está la carta. Por favor, ponla en un postbox. En un buzón, pues. Cuando sea entregada. Cuando él reciba mi carta. Deberías de encontrarlo, conocerlo. Por favor, dile que Anju está esperándolo. Y por favor, después de que lo veas, dime cómo se veía. Se veía guapo, estaba arreglado, estaba bañadito, estaba pechugón. Dímelo todo. Yo estoy muy asustada. Yo no puedo ir. Te puedo pedir esto. Te lo puedo... ¿Me puedes hacer ese enormísimo favor? Sí. Muchas gracias. Así, chicos, de gracias. Encontraste una cartita hacia Café. ¡Rápido! ¡Rápido, cabrón! ¡Llévala a un buzón! Claro. Por favor, envíasela inmediatamente en la mañana. ¿Hora? Ya se fue la mamacita. Bueno, voy a un buzón. ¿Cuál favor, mami? Son 100 baros. O pasa tu insta. ¿Dónde está un buzón? Estoy buscando un buzón. No sé dónde está un buzón. A ver, alguien que me dé una pista para ver dónde está un buzón porque no lo hallo. El Café iba a gritar, Dios, ¿por qué a mí? Debe seguir el cartero con la máscara de piedra y así saber quién es Café. ¿Cuál gracias? Ahí en corto dice atrás, arriba de las escaleras. A ver. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Aquí no hay ni mergas. ¿Es este? Deposit mail here. Caching. Aquí está el mail. Ahí va. Tu carta ha sido recibida. Caching. Va a ser enviado mañana. Caching. Has enviado la carta. Muy bien. Gracias, gracias por el... Ah, mira, pues aquí hay otro. ¿Qué? 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 A ver, vamos a intentar... Porque hay que esperar ahora... Adelante el tiempo estando en el lavadero. Hasta las 16 horas aproximadamente del día 2. Entra en la puerta que está en lavadero. ¿Cuál es lavadero? Sube las escaleras para tener una conversación con un misterioso chico. Y te contará su historia. A cambio, te pedirá que guardes su secreto. Y te dará el colgante de los novios. Además de activarse el evento, una muestra de amor. Dásele a Anju en la posada de puchero y sale afuera. ¿Cuál es el lavadero? Dejaste un gorón sin habitación, dice. A ver. Tal vez este es Link, ¿verdad? Y huevos, la última misión se va a la luz, dice. El lavadero es donde está escondido el café. El lavadero es donde está la rana. Lavadero es el callejón con un río chiquito. Donde está el vato tocándose con unos cumbiones en la noche. Ah, cabrón. Sí, es que ese es un gorón que se llama Link, ¿verdad? Pobrecito, güey. El gorón se llama Link. Qué cagado. A ver, el lavadero será... Es donde está el molinero tocando. Ah, su madre. ¿Dónde es, güey? El hada chiquita en el día. Es este, ¿no? Es este. Debe ser este. Hola. Sí, sí, sí. ¡Qué bonita canción! Ajá. Sí, bueno. Ok, sí, ya. Debe ser esta. ¿Cómo va a ser una broma esto? ¿Cómo va a ser una broma esto? Debe ser aquí, ¿no? Ok. Gracias, gracias, gente. Entra en la puerta que está en el lavadero y sube las escaleras para tener una conversación con un misterioso chico. Del día 2. Ok. Hay que esperar aquí tantito. Me voy a hacer güey. Dice, el vato no se sabe la de tic-tic-boom. Ok, voy por un vasito de agua, gente. ¡Voy por unas picafresas! Dice, no entendiste nada, ¿vea? No. ¿Por qué? No. No. en ¡Suscríbete! Ok, dos mil años más tardes, dice, ya va a sacar la ropa. Así es. Fede, tienes que esperar a que llegue el cartero, y cuando Café salga de su casa, tienes que meterte. Dice Fede, la DS en la que jugaba el Ocarina of Time dejó de funcionar. Ok, ok. Dice, qué envidia yo trabajando y tú jugando, dice Joe González. ¿En qué trabajas, Joe? Platícanos, para que sea más llevadero el tiempo. Este, voy por un vasito de ahí. Adelante al día y esperas a que llegue el cartero. Si no tienes la máscara de piedra, escóndete detrás del árbol, y cuando el cartero lo llame para entregarle la carta, saltas por el agua y entras a su guarida. De una vez me voy poniendo la, la de la piedra, güey. Dice, embarco a la gente dándoles tarjetas de crédito que no pueden pagar, dice. Ok, voy por un vasito de agua, rápido. ¡Gracias! 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 Ya estoy aquí, ya estoy aquí Una ranita, mírala Saludito dice ¿Subirás la del final de Halo Guerritas 2 a los YouTube? Es que no la he hecho No la he jugado, ya la dejé de jugar Dice, ¿Quién te escribió a ti versus? Dime, niña, ¿Quién era? Todos vayan por un café, lo que llegue al cartero Entonces, a ver Va a depositar tus propias, dice ¿No puede ser? Sí Yo ya fui por el café y el pan No, 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 pero ese es otro café No, 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 no Sí, 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 me vale madre Dice, esta sidewall se completa un minuto Antes de que la luna se lleve toda a la ALB Ok Vamos a depositar estas rupias Depositar rupias Ahí están Cuidado Fede, dice Cuidado con el Omicron Ay, cabrón, dice 200 varos Ojalá si fuera de fácil Depositar en un perro banco, dice Sí Ahí es un pinche tardado ¿Es güey o es morra? Yo digo que es morra Pero la gente dice que es güey Yo igual me localdeaba Pégale a la campanita, dice Sí Es que sale, ¿no? Pero igual el cartero El cartero no viene o no sé Yo digo que es güey, dice O tal vez Es no binario Tal vez Yo también digo que es güey El cartero llega a tres y media, dice De todas maneras Puedes entrar por la puerta A las cuatro sin problema Sí, ¿no? Como que el güey O sea, se va, creo Y ya A ver, rana ¿Qué quieres decirme? Estás chingue y chingue Speak Ah, donguero Ha pasado mucho tiempo ¿Qué te trae por este camino? Podría ser Podría ser que viniste hasta acá Buscándome a mí No necesitas decir nada Veo esa cara y entiendo todo Es verdad Pero he escuchado Que todavía Era, este Diciembre Puede ser, era nevado Era, era Invierno En las pinches montañas Cuando venga el invierno Voy definitivamente Ir a las montañas Así que Nos vemos de nuevo Nos vemos en alguna otra ocasión Sí, pendejo Ya se fue Qué bueno que ya se fue El pendejo Aquí llegan las trajineras ¿No? Dice Se dio un wiki El del banco es vato No creo No creo Tú nomás cierras los ojos Y ya Saluditos Eduardo Javier Adardo Stars Dice Buenas querido Fede He estado ausente Ya que por problemas de salud Recurrentes Ya he sufrido dos tequicales Por ansiedad Dice Pero todo ha salido muy bien Tus videos me ayudan A sobrellevar la situación Ya me van a tratar Saluditos Eduardo Javier Un abrazote hermano Y que todo salga muy bien Qué bueno que ya te están tratando Dice Miren de bendiciones Y saluditos a todos Te deseo lo mejor a ti Nadia, a tu team Y a los jefotes Yo te deseo también lo mejor Eduardo Javier Qué bueno Qué bueno Que ya te estás accediendo Saluditos Ya nos vas avisando Cómo te va Ojalá te mejores pronto Eduardo Saluditos Tristan Didier Qué onda Fede Un saludito Saluditos Tristan Dice Jesús Surtado Ah ya te había leído Jesús Saluditos No hay bronca Si no traes máscara Dice Dice Yo he leído cada jalada En Wikipedia Dice Tata Y la misión de esta ranita Es rescatarla De todas Ya lo hicimos O no Ya lo hicimos No Y al final hablábamos Con todas Algo así Ya no me acuerdo Bueno aquí Llega el pinche cartero Pues No sirve de nada La máscara Dice Ahí viene Huevos El pinche cartero Cagado Toma Si viene el pinche café Wey Pinche Amazon Estaba muy cagado Ah huevo Me dice pendejo Al café Chiquito madre café Chiquito madre ¿Qué es esta mierda? Mira que hago Aquí dentro Dice aquí Mira aquí ¿Qué hago gente? Este café Ya estaba parado Todo el tiempo En la puerta Dice En cambio Te pedirá Que guardes Su secreto Ok En la puerta Que te lo adoro Sobre las escaleras Para tener una conversación Con un misterioso chico Espéralo Dice Ah no mames Oh no mames Me voy a encontrar Bueno aquí Lo va a esperar Hola chavo Ah no mames Tienes 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 sombrito verde Tienes ropitas verdes Anju escribió sobre ti En su carta Vaya vaya Que misterio Tan misterioso Parece que estás buscando café ya ¿Puedes guardar un secreto? Pero por supuesto nene Te voy a contar mi historia Anju Confío en ti También yo voy a confiar en ti Mames El pinche Jaime Mames Yo Soy café Chan 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 Chas mamón ¿Por qué? El café Que tú estás buscando Es un adulto Cuando te vemos Solamente vemos Un pinche Chamaco Miedo Así dice Dice La neta Es que Me quedé así convertido Por un chingado niño Que tenía una máscara Pero no me escondo Por lucir así No, no, no Cuando me convirtieron A este niño Fui a ver A la granada Cerca De la puerta norte Pero en el camino Mi preciosa máscara Una máscara ceremonial Fue robada Por un chingado ladrón Neta wey Me la robaron Ha Dice el hada Entonces Eres descuidado Eres como mi compañere Antes de mi ceremonia De De Casaviento Estaba muy feliz I was targeted Because I was Well Sí, eso Este Estaba muy feliz Oh Dios Dice Te tengo lástima Sí, 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 sí Yo sé que Anku Permítame Voy a contestar Una llamada Pero hay gente Que están tocando Otra vez el timbre Creo Permítame Sé que Anju O Anju Está preocupada Pero no puedo ir con ella todavía Le hice una promesa Y esa promesa es Que nuestra boda Estaría ocupando La máscara de boda Para Sí, eso Este pendiente Dáselo a Anju Dáselo wey Has aceptado El pendiente De las memorias No entiendes Un carajo De lo que está pasando Pero tal vez Deberías De llevar De llevarle Esto Anju Por favor Mantén esto Como un secreto Mira hijo Al chile Yo soy bien Pinchichismoso Dice Las cosas que son robadas En este En este pueblo Siempre llegan A la tienda De curiosidades Espero que eso pase Están On that crate And pick into that hole A ver A ver Dice Desde aquí Veo A la tienda De curiosidades Ah huevo Chismecito Chismecito Bueno Ese tipo Definitivamente Va a aparecer Lo voy a esperar Cuando eso pase Ok 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 Dársela A Anju En la posada Del puchero Y sal Ok Vamos a llevársela A la posadita Oye por cierto Que chingona Está tu vieja Ahí si cortan Me avisas No es cierto No es cierto Wey No te creas Hermanito Es broma Pero si está bien chida Tu ruca Buenas tardes Llevo una misión Muy importante Ve rápido Ve rápido Ve rápido Ve rápido Buenas tardes Yeah Hola mami Tengo un mensaje De tu De tu wey Lo Lo viste Te encontraste con el Presiona start Para darle El collacito A esta Ricura de mujer Mira Mira lo que me dieron Mami Ah Es de café Muchas gracias Muchas gracias Esa carita Se ve muy feliz Bueno Ahora dame dinero He decidido Esperarlo He hecho esa promesa A mi misma Estoy ya bien Con esto Le creo Bueno Bueno Ahora si son Doscientos varos Amiga Uy Que la chingada Bueno Parte número dos Parte número dos De la misión Al escondite Del ladrón Vuela hasta el cañol De Icana Y va a la entrada Junto a la estatua Del búho Sigue el camino Del este Subiendo la rampa Y escóndete Detrás de las piedras Acelera el tiempo Hasta que queden Doce horas Seis de la tarde Del día final Estarás junto a Café Y verás venir A Sacón A partir de las Seis y media Hora de la noche Asegúrate que no te vea Tras las piedras Verás el almacén secreto Y entra rápidamente En su interior Verás una nueva careta Pero habrá que superar Diversas alas Primero pulsa El interruptor del suelo Y ahora supera Las pruebas Tanto de Link Como de Café Ay si Dice todavía no Fede vea Al día final Y te dan otra Máscara en su casa Dice Ok Que me recomiendan Hacer Antes de ir Al escondite Del ladrón Te dan Una máscara En la casa Del café Ahora Espera Las cuatro Del segundo día Ve al escondite Del café Ahí te darán La máscara Del café Pero ya son Las cuatro Aquí mira Ve a la casa Del café En el día final Mucha complicación Dice El link Métete a la casa De café Entre la una PM Y las cuatro Del último día Dice Para esa parte Dice Ralentice El tiempo Porque está cabrón Ok Ve a la mañana Del tercer día Guarda Antes de hacer La misión Con café Para evitar Repetir Todo esto Órale Me late Está muy complicado Mejor voy a poner El Pac-Man Song of Time Vamos a adelantar El tiempo Un poquito Si la cagas En el escondite De Sacón Tienes que empezar Toda otra vez No mames Tu play The song of time Proceed To the dawn On the final day No Si ¿Así? Poletrucos como en el GTA Dawn of the Final Day Muy complicado dice el Zelda Recaditos Entonces aquí ya quieres Uf esa rola como me encanta wey Es así de ya valió madre Valió, valió, valió madre Antes de ir a Kana te recomiendo guardar la partida En un búho Por si la cagas reseteas desde ahí Sin tener que rehacer todo de nuevo A la 1pm ya puedes entrar Ok Vamos esperamos aquí Fede un consejo No la cagues Ok Voy a la 1 6 de la tarde del día final wey Acelera el tiempo hasta que queden 12 horas 6 de la tarde del día final Estarás junto a café Y verás ahí Ok Bueno después de la 1 me voy a Este Voy a ver nada más Cuál es el Es esta aquí ¿Verdad? Es aquí Es aquí Ok Es el día del juicio final A ver quiero ver cómo se acerca la pinche luna Que nunca he visto cómo se mueve O sea Tienes que ir hasta el fondo donde hay una gran roca Y luego en el de Nintendo 3DS Se pone más cerca la pinche Digo se pone más tenebrosa wey Y hasta el momento ¿Cómo ha sido tu experiencia de jugar en un Nintendo 64? Es una chulada wey O sea no hay cómo jugar con el control original Estos juegos wey Porque la neta este Si No me gusta jugarlo en En emuladores o eso O sea entiendo por qué Se juegan emuladores Pero nunca es la experiencia Chida wey O sea estos controles son diseñados para estos juegos wey A ver el control dice Aquí está el control Huevo se cae la consola Pero enfócalo hijo Es bellísimo dice Y huevos Se cae dice Y huevos se le pasa el tiempo No digas eso No digas eso No es incómodo el analógico en medio Pues no es que siempre lo ocupas así Mira Siempre lo ocupas así Así O sea no lo ocupas así Y haces esto así O sea no No es así Es así Así se juegan los Los del 64 Así Dicen no digas eso No digas eso Y si mi control del 64 Tiene la palanquita toda guada Si es lo malo Se pueden restaurar esas palanquitas Pero si es Si es este Según yo no es fácil Las 12 Las 12 El control futurista Dice Pues que ya de la una Ahí voy Ya es la una Ya es la una Vámonos ¿Dónde está la mascarita? Buenas ¿Eres el niño con el gorro verde? No pentejo Tengo un mensaje de café Ahora café Lo conozco desde que era Muy muy pequeñito Pero cuando Lo encontré otra vez Así de niño Luciendo como un niño Dije What the fuck No sabía lo que estaba viendo No lo creía wey Dije No me lo van a creer 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 Dice Lo único que necesité Fue un pequeño Vistazo Esa máscara que estaba usando Para darme cuenta De que estaba viendo A mi antiguo compañero Le di esa máscara Hace mucho tiempo Cuando solamente Era un pequeñito café Y estaba así Chiquita Así estaba No sabía que la había Conservado tan bien Hasta ahora Como son los chavos ¿No? No sé por qué Pero quiero darte esto Esta es la máscara De Pikachu Ahora Sobre café Dice Que quiere Quiere que le lleves Esto a su madrecita Express mail Tu mamá Este es Correo Prioritario Así que Apúrale mamón Ah sí Por cierto Un cliente Llegó a mi tienda No mames ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah ya pasó Ya pasó Sí Como te iba diciendo Un cliente Llegó a mi tienda La última noche Ahora Café Lo vio Entonces El color De la jeta De café Cambió Wey Entonces Se fue corriendo Tras ese cabrón Ok Dice Ese wey Era un pinche Ladrón Se llamaba Sacón ¿Qué sacón De onda ¿No? Creo que era De la villa Icana Y café Se fue Para atrás Dice Así es Llevo el correo Al Celda Chile Entrega la carta A su mamá Para una botella Dice Ah ya sé A partir de este punto Puedes elegir Entregar la carta Para mamá O dársela Al cartero Para que te la entregue Si la entregas Tú mismo Te da una botella Con leche Creo que si Se la doy Al cartero Ese wey Me da su Su gorro ¿No? Ralentiza el tiempo Cierto 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 Voy a ralentizar El tiempo Leche de café Creo que te besa Una Nutrileche Voy a ralentizar El tiempo Porque no mames ¿Ralentizar el tiempo? Sí ¿Dónde está el DC? La caja café ¿Qué hiciste Josué? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estaba el cartero? Ya me acordé He quitado el cartero ¿No? No Aquí no Post office 9AM 2 3 PM ¿Dónde está el cartero? ¿Dónde está el cartero? Dicenó que te ibas de vacaciones Eh, vacaciones de YouTube Pero el stream continúa Espera que llegue a las 3 PM Puta madre Dáselo después de hacer La misión de café Está cerrado Eso ya lo puedes hacer En la noche Ya debe ser de noche Ok Entonces Vámonos Al café Ychirota 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 Vamos para allá Vamos a guardar aquí la partida Hola, ¿qué tal? Yo soy el búho Aquí puedes salvar E irte a chicar a tu madre Neta ¿Quieres salvar tu progreso? Sí Quiero volver a jugar Quiero volver a jugar No tengo suficiente de Zelda Quiero volver a jugar Quiero volver a jugar Quiero volver a jugar Si la cago O sea, no es como Que pueda salirme De la consola Volver a entrar ¿No creen? ¿No creen? El búho no te guardará la partida Ni se te ocurre reiniciar la consola Dice No está difícil No sé Yo no sé por qué le haces caso a eso del búho No sirve para nada Dice Le puchas resetear Pero si la puedes apagar y encender Puta, güey La apagas y la vuelves a encender Sin tocar la cancino del tiempo Más bien, apúrate Ok Lo siguiente es Voy a agradecer a las estrellitas Basfelzik Saludos Rafael Armando Un besito para pasar el rato Saluditos Rafael Armando Miguel Ángel Torres Poletrucos como en el GTA Ok Vertebra, güey Vuela hasta el cañón de Icana Ahí va la entrada Junto a la estatua del búho Sigue el camino del este ¿Cuál, güey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Será esta? Güey, ya me andaba Ya me andaba dando el pinche Apúrate, cabrón Vas a joder tu archivo Dice No, pues no haga nada ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pinche? ¿Qué quieres, pinche? Abajo está la guarida del sacón Dices abajo Es abajo Abajo, 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 abajo ¡Ay, pinche sacón! Chica tu madre Tírate a la alberca Dicen Ah, cómo chinga la tati Ah, cabrón No mames Hijo de tu pinche madre Es donde está la piedrota Está apagando una entrada Tírate el cañón Bueno, ya me tiró, güey Sacón de pedo Güey, ¿dónde está, güey? Tírate como el cancerbero O sea, si era aquí Creo que ya sé dónde dicen ustedes A ver, voy para allá Voy para allá Te hicieron dar el salto de fe A ver, creo que es por acá, güey Creo que era aquí, güey ¡Huevos! ¿Qué dice aquí? Ah, aquí está Ok Vamos a usar la máscara de piedra Ok Ya vas bien Ok, dice Va a la entrada junto a la estatua del búho Sigue el camino del este Subiendo la rampa Y escondete detrás de las piedras Acelera el tiempo Hasta que queden 12 horas 6 de la tarde ¿A qué me voy a esconder aquí? Ah, mira, aquí está el café Buenas, amigo ¿Cómo estás? Hmm Hmm Claro Estarás junto a Café Y verás venir a Sacón A partir de las 6 y media Asegúrate que no te vea Atrás de las piedras Verás el almacén secreto Y entra rápidamente en su interior Verás una nueva careta Pero habrá que superar diversas alas Primero pulse el interruptor del suelo Y ahora supera las pruebas Tanto de Link Como de café Lo encontré Lo encontré, niño del gorro verde Está usando este lugar Y es su guarita Para chingarse cosas y guardarlas aquí Aparentemente Su nombre es Sacón Que Sacón de Onda, ¿no? Él vino a la tienda La... este... Anoche vino Y lo seguí, güey Mira Ahí está su pinche guarida Del... Perro ese Perro ese Neta, ahí estaba, güey No vayas... No vayas porque hiede Solamente Sacón puede abrirla La única manera Es de entrar Es esperar al pinche Sacón Y... y ya entramos Oh, espera Hice una promesa a Anju Él... Ah, no, perdón Esperaré aquí Le hice una promesa a mi vieja A mi ruca Anju Él va a regresar Sacón Y Dodoria No, no, no Ese es Arbón Soldado de Arbón Soldado de Arbón Mami, está bien larga, güey Está bien larga, güey Tiempo normal para que se llegue en las seis Rápido ¡Estaré tonto! Bueno, pues, a ver Voy a quitar la dentitud del tiempo Ah, no, no, no No, 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 no Este... ¿Cómo lo quitaba? Ah, ya me acordé Dale que sí, dice Retour de Flow Time Sí Y no, no Ya no me pasa Ya no me pasa Bueno, ¿y qué cuentas, compita? Hijo de su madre, güey ¿Cómo hacemos eso? ¿Y si me spoileo las pruebas, güey? Porque tengo miedo de cagarla, eh Si lo hacías me reiría mucho, dice Oigan, este... ¿Y si me spoileo las pruebas? Porque no mames Sí me da culo, güey Bueno, compa Me gusta su vieja ¿Qué hacemos? Pausa y checa las pruebas, dice No pasa nada Me cagué, dice Es tan easy las pruebas Sé valiente como todo un varón Están en corto, dice No están tan difíciles Solo que si la cagas Valió chosto Es fácil, dice Imprímete la guía Dices lo que yo hice Tú puedes, Fede Mejor prevenir Que lamentar Saluditos, rigorosco ¡Feliz cumpleaños! Lee el contrato Bueno, entonces llega el güey A las seis y media, ¿verdad? Sin miedo al éxito, dice Más fácil es Pasarse tarde Solo es que los ojos cerrados No, pues no me los voy a spoilear Pero pues a ver ¿Qué pasa, güey? Y si todo lo que va a salir mal Va a salir mal No digas eso No digas eso No digas eso, mi amor Por favor Seco con esto Perdemos los dos Mira, aquí lo vamos a ralentizar, güey Porque ya Ya me dio culito Pero a las seis y media Hay un chingo de tráfico, dice Slow the current flower time ¿Qué te dicen tus instintos? Pues que sí me las spoileé, güey Porque el pinche nervio me va a dar Y el nervio me va Va a hacer que la cague, güey Bueno ¿Qué te parece si pasas Pasas una foto de tu amiga Digo, de tu novia, güey? Ya te dejo de chingar Pero pásame una foto Pásame su insta, güey Ya con eso quedamos Tablas ¡Ay, no mames! ¡Estás en plato! ¡Cúbrete, cabrón! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, güey! Bueno ¿Y tú llevas aquí todo el día, güey? ¿Qué has estado haciendo, cabrón? ¿No has ido al baño? ¿Qué? 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 Te andabas muneando, ¿eh? ¡Pinche! ¡Pinche café! Te andabas muneando, ¿eh? ¡Pinche cabrón! Dice, yo lo he jugado varias veces Y siempre la cago a la primera Pues es que, ¿por qué dicen que la cagas, güey? O sea, ¡qué chingados! Sacún llega a las 7 pm No te vaya a ver De hecho, hay un capítulo de Nintendomanía Que lo explica, dice Que no te vea Pero es que por eso tengo la de piedra Night of the final day Quedan 12 horas, hijo de perra No está difícil, dice Pues a Chile voy a pausar a cada rato, güey Trata de no pisar los interruptores rojos Solo los dorados De hecho, AMLO ya desmintió esto Bueno Y tú así cuando te pones bien pedo Este, ¿qué tomas? O ¿qué tomas? Así que dices tú Ah, de esto sí me pega Café Güey Oye, Café Y cuando eres adulto Pues te gustaban las morritas, ¿no? Y ahorita de morrito Te siguen gustando Porque te acuerdas que Cuando éramos morros decíamos Ah, yo no besaría una morra ¿Cómo chingados no? Estamos bien pendejos Café Eh, Café Te estoy hablando Ah, no mames Ahí viene el pinche ladrón ese Chinga tu madre, pinche ladrón Chinga tu madre Mira, güey Traigo un pinche filete Traigo un pinche filetero, güey Tres un picayelos Yo lo asusto por delante Y mocos, le digas por detrás al ojete este Porque no se vale robar, cabrón No se vale robar Una vez vi que un ladrón Se metió una combi Con otro ladrón Y en eso que el de la combi acelera, cabrón Todo pendejo de ladrón se quedó adentro Y que se lo chingan Porque el que traía la pistola Era el otro Y el otro se quedó Y entonces que se lo chingan Que se lo chingan Que se lo chingan Que le da un chingo de chingadazos Y un viejito que le dice Venías bien, Leon Me dio un chingo de gusto, cabrón Me dio un chingo de gusto ¿Qué te parece si le hacemos lo mismo a ese güey? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría que lo verguiáramos? ¿No te gustaría verlo verguiar? Aparte va corriendo bien lento El pinche ladrón ese güey Ahora sí que ladrón de no ¡Bocas! Se me hace que ese cabrón Es el pinche hechicero supremo güey ¡Café! ¿Y dónde vas? ¡Sues cabrón café! ¡Y te van a machetear! ¡Pinche café! ¡No tiene miedo el ojete güey! A ver pues Sacón's hideout ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Entra rápidamente a su interior Verás una nueva careta Pero habrá que superar diversas alas Ya adelantaste el tiempo Fíjate irá ¡Ah cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Hay una máscara ahí Es la máscara Del sol ¡Hora! ¡Pinche chamaco! ¡Ya la cagaste! ¡Ah! ¡Chingal lo que hice! ¡No mames lo que hice! ¡Hijo de la chingada! ¡Párate en ese switch! ¡Párate cabrón! ¿Qué? ¿Nos están diciendo qué hacer? ¿Ah? Si hay algún mecanismo Donde la puerta Se queda abierta Solamente cuando el switch Es presionado Ajá Hijo de su pinche madre ¿Se acuerdan que Me clonaba Con una máscara? ¿Con cuál era güey? Ya no me acuerdo Era con Ah ya no me acuerdo güey Lo hice en el En el pasado güey No jodas James Ya la cagaste Dice Usa la capucha Dice por acá Conejo Con una canción Dice Sí es cierto ¿Verdad? Bueno pero Bueno no sé A ver Ahí estoy Ah no mames Ahora soy yo Debe de haber algún Mecanismo en este cuarto Que abra la puerta Oh La máscara Mames pinches Les digo que ese cabrón Era el hechicero supremo Dice Sí es de tiempo Pues esta mamada Trabajo en equipo chavos ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues a ver Vete Vete Madre No mames No lo puedo empujar güey Empújalo No mames No lo empuja güey ¿Qué hago? No mames No les empuja güey Presiona el switch O tal vez Es así Hacia adentro Ah huevo Si era así Ahora vas Link Eso no es bueno Ese no era el switch Ve a checar ese cuarto Debe haber algún tipo Debe haber algún tipo de mecanismo Por favor No hay tiempo No hay tiempo No me gusta ese niño Vámonos Pero no tenemos otra opción ¿Lo ayudamos o qué? Sí Si no nos movemos En la cara del peligro Bueno Vamos pues Cambió la realidad Dice Hijo de su pinche madre Vamos pues al otro cuarto Eh Pues dale un Chucho a carraso Este cabrón ¿Oran? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No moces mamón Ay güey Ok Lleva Lleva Pucharle un rojo Dice Pucha el interruptor Correcto Dice por acá ¿Y cuál es? ¿Será el azul? Yo creo que es el azul ¿No? Huevos 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 No mames Estuve a punto de pisar El rojo A ver Vamos por el azul Oh shit Muy bien ¿Ahora? ¿Acabo igual con las plantitas? ¿O qué? No mames Ok ¿Qué hago ahora? Siempre es azul Dice Ok Te vemos Ah no me jodas Güey ¿Es neta? A ver mira Voy a hacer trampa Y le voy a tomar Una foto Güey Está bien asustado Dice Voy a hacer trampa Y le voy a tomar Una foto a esta mierda Ya le tomé foto Ok A ver ¿Cuál debería de? Esto es como un rompecabezas Güey ¿No? Voy a liberar los nervios Dice Tal cual Bueno vamos a Clock Town Ok Vamos por la mascarita Vamos a entregar la cartita Al cartero Viche café Ni las gracias nos dio Dice Es este ¿No? Ese no es güey Ah mira ya no está Ya no está el güey Hay un perro Check Voy a estar de vacaciones Por favor No me busques No mames Si está bien tétrico Esto ¿No güey? Eh Señor Señor cartero No mames El cartero está valiendo Madre güey Oh Quiero ser libre ¿Eh? ¿Qué es Flea? Quiero huir Dice Pero no está Agendado Para mí La agenda de entrega Es la prioridad mayor Si pendejo Si pinche Pinche Si pinche pendejo A ver toma Para que ya te calles Ah cabrón ¿Y luego? Oye No me quieres dar Watch a los guardias De las entradas Dice Que poco la rola No Si está tétrica Bueno Este Cuatro y media De la noche Ok Todavía Todavía hay tiempo Te salía mejor Dárselo a su mamá En persona Dice Eh No tanto Porque Ya está ralentizado El tiempo ¿Va? No tanto Porque estoy buscando Las máscaras Ahorita Ve al hotel De Anjol El cartero Luego lo ves En el bar Lácteo No mames Así no vas a llegar Hijo Dejó recibir La careta Que una botella Este cartero Va a llegar Hasta mañana Sí cabrón Qué pedo Oye güey Va a llegar Pinche apocalipsis Y Te va a matar Güey Bueno Vamos al Dese Vamos al hotel Vamos al hotel Vamos al hotel Dice Si crees Que la Que la luna Se va a caer Tal vez es mejor Dejar el pueblo Güey Los que se queden En este pueblo Y no crean los rumores O den Por vencida Cualquier esperanza Deben decir La mierda Dice Me parte el corazón Ver a los niños Todavía jugando En las calles Porque no tienen Idea De que el apocalipsis Va a llegar Pichos niños Estúpidos Bueno Voy aquí pues Es aquí Permiso Oiga no mames Que se están cazando He decidido Esperar a mi güey He hecho esa promesa Yo lo veo bien Yo le creo Ok Espera hasta las Cuatro y media Ok Aquí me voy a quedar Pues Aquí ahora es La boda ¿Qué es esto? ¿Es tu vestido De tu novia De novia princesa? Oye y así de compas Este Si te gusta tu güey Si estás muy enamorada Si pero cabrón Hombre se me hace que ese güey No te quería Princesa Primero es lo del cartero Dice café Y llega hasta que Queda una hora Y cuarenta y cinco Segundos Te da tiempo De ir al bar Dice por acá A ver pues vamos No está el pinche cartero A ver vamos a salvar fuerza Bienvenido Por favor Muestra Alguna prueba De que eres miembro No se preocupen Tengo Esto Ah Tres miembro Entonces entra Cabrón Tengo una entrega Para usted Señora Oh No puede ser ¿Estás todavía aquí? Así es Señora La entrega De mañana Está agendada Y ni moque me vaya ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que no ves el pichingado cielo? Es terrible Pero 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 yo Pero yo Pero yo Oh dios Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oh Es de café Así es Es correo de prioridad Estoy muy contenta Pensar que algo Así de Así de mamalón Ocurriría en el último momento Muchas gracias Ahora Eres libre de irte Esa Es una orden Directa Entendido Y se va Eh chavo Chavo Quiero mi gorra Chavo Chinga Huevos Apúrale Cabrón Que una vez que la pinche luna Va a caer No sé Toda la mierda Síguelo 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 Oh mames Ya es la una Cabrón Ya es la una Qué pedo Pinche luna Chica Lo que decía Lo que decía Carlos Trejo Era verdad Güey El apocalipsis El apocalipsis Pinche soldado Mamón Güey Chinga Y dónde está el café Punta madre Güey Presiónalo Presiónalo A ver Camínale Más 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 Míralo Ahí está Speak He decidido Oír Es una orden Directa Del Postmaster Ahora soy libre Puedo poner Mis propios Horarios Ya no necesito Esto Así que Toma Tú puedes Tenerlo Esto te permite Checar el El correo Y se va ¿A dónde vas Güey? Orden Directa De Postmalón Mames Ya se fue Güey Y si me voy Para allá ¿Lo veo Todavía irse? A ver ¿Me salgo? Es que Quiero verlo Irse Puedes ver entrar a Café Si lo esperas ahí afuera, dice Pero con Anju, ya tiene los cuatro, dice Café, has obtenido el gorrito de Mario Bros No se ve, dice Ok Me quiero quitar la Por cierto Ah, no, ya no está el güey Bueno, vámonos, ahora sí Yo creo que tu güey no va a venir, amiga Yo creo que tu güey no va a venir, princesa Mira, yo estoy solo ahorita Mira, princesa Ahí hay cien rupias, dice No creo Yo digo que no hay Princesa Voy a poner el tiempo normal, nena Usa la garra en un buzón Te da una pieza de corazón Normal, sí Usa la máscara de Pikachu Y ve al norte de la ciudad Ahí corta la hierba Y te saldrá un zorro que te dará un corazón Gracias, Joseph Sí, híjole, nena ¿Me puedo sentar aquí a tu lado? Voy a poner mi mano en tu rodilla ¿Está bien? Mira, amiga Tú estás muy bonita Tú podrías tener al güey que quisieras Seguramente vas a sufrir por tu güey Pero no te preocupes Yo estoy aquí para Para estar contigo, nena Cualquier cosa Ahí estábamos, eh Te dejo mi WhatsApp, mira Y mi tarjeta Cualquier cosa que necesites A la orden ¿Y qué te gusta? Ay, perdón Es que me distraje con tus ojos Es que me distraje Porque sí, estás bien bonita Con todo respeto No, ya, en serio ¿Qué te gusta? Yo conozco unas miches Que están bien chidas ¡Chinga tu madre! ¡Pinche apocalipsis, cabrón! Ya dame un beso, chingan Chingan, dame un beso No me quiero ir sin besar Ah, chingan tu cola Chingan tu cola Chingan tu cola, chingan tu cola Chingan tu cola, güey ¡Ah, cabrón! ¿Sí llegó? ¿Cómo estabas, maestro? No me lo estaba cuidando, eh No estaba haciendo nada Estaba cuidando A ver si sí llegabas Yo te conozco de antes Yo te conozco ¡Qué olor tan familiar! ¡Qué sensación tan familiar, más bien! Hace mucho, mucho, mucho año Muchos años Todavía éramos jóvenes E hicimos una promesa ¿Sí o no? La máscara del sol Y la luna Hicimos la promesa De intercambiarlas aquí En el momento de nuestra boda En el carnaval del tiempo Anju Perdóname por haber llegado tarde Bienvenido a casa Papi ¡Anju cancelada! ¡Es un menor! ¡Llévala a la cárcel! ¡Ah, su pinche madre! ¡Son amantes! ¡Pero se ve como una mamá con su hijo! ¡Ja, ja! ¡Qué vaciados! Ahora sí intercambiemos nuestras mascarillas Ahora sí Hemos intercambiado nuestras mascarillas Y ahora somos formalmente una pareja Además no le vayas a decir a nadie Porque las leyes actualmente En la Ciudad de México No prohíben que Una mujer adulta con un niño De escasos 6 años Pues Se casen, ¿no? Pero la Constitución no dice nada de Nada de besarse No dice nada así como que Una mujer y un niño pueden besarse No dice nada de eso No especifica intercambio de fluidos ni nada ¡Caldén! ¡Caldén! Tú eres nuestro testigo Por favor, acepta esta mascarilla Tengo la máscara de los novios Está llena de su amor No, pues ahora sí que qué asco Lávala, cabrón Lávala Por favor, vete a refugiarte Nosotros estamos bien aquí Nosotros vamos a darle la bienvenida a la mañana ¡Juntos! Se van a ir al infierno, cabrones Por andar, este Haciendo cosas en contra de la ley Pero bueno Al final de cuentas De todos modos Se van a morir Por favor Vete a un refugio Nosotros nos iremos en la mañana Por mí que se mueran Pinches cabrones Pero bueno ¡Pinches marranos! ¡Oh my god! ¡Oh my fucking god this! ¡El pinche cero se va a citar la mierda! Las 100 rupias de al lado Ya las agarré ¡Ah, no mames! Había rupias, ¿vea? ¡Demasiado tarde! Ve a la oficina del alcalde, dice Ve al baño Vamos a reiniciar el día No se preocupen, mi gente No se preocupen, mi raza Save and return to the dawn of the first day No se preocupen, nadie murió Así fue como llegó el ojo de Agamotto Don of the first day Totalmente vivo ¡Oh manches! Estuvo cerca Mira todos los pinches masqueritos que ya tenemos, cabrón Cuac, cuacuara, cuacuara A ver, vamos Y una vez más, escucha el cuacuacuara, cuacuara A ver, vaya este, al post malón Qué triste es este pento, güey Estás haciendo un gran trabajo, cachín Otro, eh, otra cosita ha sido depositada Buen trabajo A ver, entonces ahora vamos con la del zorrito, ¿verdad? No, pues mejor esta No, pues mejor esta ¿Será por aquí? Buenas, buenas, niños Quítate Quítate, pinche mano Por aquí anda este pinche ladrón, ¿no? ¿O no? En parte de juegos, dice Ve con el cartero y te va Se consigue el vencer al ladrón a medianoche En la parte donde recibe Con la del zorro tienes que cortar todo el pasto que se mueve Ok, ok Cuéntame, carita Cuéntame Pero es de noche, dice Nada más que el zorro usa los arbustos que cuando los corta su madre Le va, le va, le va, cabrón Muere, 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 muere Yes ¿Viste? ¿Viste cómo lo hice? Bueno, no salió nada Ah, cabrón Hola, yo soy un zorro Jijiji Jojojo Hola, nene Si intentas verme la cara de estúpida Es imposible Nosotros, los Keetons Pueden reconocer a los suyos propios Por el número de sus colas ¡Huevos! Ese pinche zorro de siete colas, cabrón ¡Córrele, Naruto, córrele! Ese güey es un pinche monstruo Ese güey es un pinche ginguriki ¿Cómo se dice? O bien puedes hacértelo de amigo Y tener su chakra Pero tú eres un buen niño Te voy a poner una pequeña prueba Responde esto Responde alguna de las tres opciones ¿Cuál es el nombre del mayor de Clock Town? Babur, Cagur, Doctor No, pues no sé, cabrón No tengo idea Google Answers The Lady of Zelda Mayoras Mask Este, mayor Mayor Town Se llama Doctor ¡Es Doctor! ¡Muy bien! Ahora contéstame esto Selecciona una de las tres opciones Distingo The Map Maker Left Handed Of Right Handed No lo sé Que si es zurdo o es diestro Map Maker Right Handed A ver, no encontré información Es diestro, ¿no? Creo Es derechairo Híjole, creo que es Creo que es diestro, güey Es que aquí no dice bien Ambidiestro Right Handed Me cagué Ahora sí contesta esto ¿Qué color de cabello es Trunks? Ah, es este Trunks tiene cabello morado ¿Qué es Trunks? Trunks Traductor Bañador ¿Qué es bañador? O sea, ¿de qué color viste el güey? Yellow He doesn't wear any Red Bañador es lo que lleva abajo, ¿no? Trunks pasó de morado a celeste Los chones Sí son rojos, ¿no? ¿A qué me voy a poner rojo? Sí, me acuerdo de haber visto un rojo ¡Ay, no mames! ¿Otra? ¿Cuántos miembros Hay En la En la En la deja de los Zora? No me acuerdo Era el pinche ¿Cuántos miembros Hay En la banda de los Zora? A ver, pues estaba Dice A ver, pues estaba la Lulu Estaba yo El mamado Que era el guitarrista Estaba el baterista Estaba el del bajo Y había Y estaba el del teclado, ¿no? Sí, el que tocaba el tecladito Son cinco Y otra pregunta Y otra pregunta y te chingo ¿Otra madre? ¿Neta otra? ¿Otra? Una vez que esté completado ¿Qué tan alto? No, pues no sé, güey ¿Qué tan alto será En la torre del festival, güey? Puta madre No, pues no sé, güey Eh, esa no tengo idea, eh Parece examen Ceneval, dice Four stories, dicen Eh, si esta no tengo ni idea Two stories, four stories Six stories Tres pisos Cuatro pisos No mames, pues ¿cuál? Cuatro pisos, güey Cuatro pisos en la torre ¿A quién le lo vas a jubilar, güey? ¿Por qué no mames? No, no, nunca supe Mayoras Mask ¿Cómo era la... Hold on Cuatro, cuatro, de dos, dice ¿Qué es lo que se me dice? ¿Qué es lo que se me dice? A ver, stories Voy a buscar palabra clave Stories Ok, ya encontré Un piso por día, dice Son cuatro Muy bien, muy bien Toma el premio Vaya, hijo de la chingada Mames Nos volveremos a ver de nuevo, niño Chinga tu cola, chinga tu cola Huevos, no entraste al UNAM, dice Hubiera en cuatro, ¿no? Yo ni sabía, güey, la verdad sí lo google Y que te hubiera dado una rupia, dicen Mane mi título, pues A ver, ahora vamos Decían que al Al este Donde está el mayor, ¿no? Ve con el cartero, él te dará un corazón Pero a ver, creo que aquí también Me van a dar un Delay your official Bueno, va a dar un cartero Contra el cartero ¡Cacero! ¡Chavo! ¡Ey! Estoy, estoy trabajando, güey Si me detengo a platicar La agenda no será cumplida ¡Ah, chinga tu madre! Cuando eres hasta las 3pm en su casa Entonces, chinga tu madre Dile, hola colega A ver, ¿dónde vas, pinche Mucho viejo miado? Ve a su post malón Bueno, entonces Este, vamos por la rupia Están por acá Porque también podemos Comprar una máscara Ve a su post malón Muy bien Ahora sí vamos a rescatar A la viejita Que dicen ustedes Con la gorra del cartero Habla de los correos Este, ya, ¿eh? ¿Ya lo hice? ¿O hay más cosas? Y abre el alcalde Vamos por el alcalde ¡Buenas! ¿Qué tal, mami? Bienvenido ¿Tienes algún asunto? El cuarto de la izquierda Están teniendo una junta Muy, 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 muy tensa Y en la cuarta de la derecha Está, este La Madame Aromas Voy a entrar aquí Cielos Qué tensión hay ¿Ah? ¿Cómo mames? Yo digo que se vaya la gente Porque la luna se va a caer ¡Ah! Este, fija, tira ¿Cómo ve? ¡Ah! Pichos cobardes Quédense, quédense Hay que armar pachanga ¿O no? Piche mayor ¡Ah, este, fija, tira ¡Ah! ¡Pero si bien, pendejo! ¿Qué no has visto al cielo, animal? Se va a caer la pinche luna Te vas a morir ¿Cómo ve mayor? ¡Ah! Este, fija, tira ¡Nen, nen, 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 tan pendejos! Yo siempre festejo a esta hora del día Y en esta parte del año En mi pinche festival Se va a poner mamón Vamos a estar todos pedos ¡Quiero estar pedo! ¿Sí o no, mayor? Miren, la gente yo no sé Síguen a su madre todos por igual ¡Ah! ¿Que debemos de irnos de la ciudad? ¡Nen, nen, nen! ¡Quiero estar bien pedo! ¡Quiero estar bien pedo! ¡Quiero conocer viejas nuevas! ¡Quiero conocer viejas! Está bien, está bien Ya dejen de pelear ¡No peleen! ¡No peleen! Hay que llevarnos bien Como hermanos que somos ¿Dónde está la del amor? Aquí está Hola Vengo de parte del amor ¡Ah! Debemos de tomar refugio ¡No mamen! ¡Que nada, que nada, chinga! ¡Quiero mota, mota! ¡Tráiganme mota! ¡Ah! ¡Ah, chinga! Es que no la estás usando, animal Ya Ahora sí ¡Ah, cabrón! ¡Ah, no mamés! ¡Ah, chinga, tu cola! La máscara de las parejitas Pero qué buen recordatorio Una pareja tan, tan, tan joven Se ha casado Sí cierto Sí cierto, sí cierto Me pregunto ¿Mi esposa Sí habrá escapado? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir, mamón? Sí, sí, sí Todos, todos, todos Todos estamos muy preocupados Por nuestros familiares ¿Por qué no Ya terminamos esta junta, eh? Pero señor mayor Miren Miren Cada quien ya Que se lleve su chingadazo a su casa Si se quieren quedar Quédense O si prefieren irse Váyanse Eso ya que lo decida cada quien Está bien pues Muchas gracias Por permitirme Ponerle fin A esta discusión La verdad es que se puso muy tenso este pedo ¿No? Los adultos Son tan pinches chingaquerito Lamentable Bueno Toma esto Como una muestra de mi gratitud Bueno Parece que soy un mayor Que no es capaz Pero al menos Mi familia depende de mí Quiero proteger a mi esposa Ha salvado al mayor De una tediosa junta Muy bien Parecía el Slenderman Dice Lamentable Listo No Yo te recomiendo Vayas a las casas de las arañas Fede Porque hay una máscara Y la bolsa de 500 rupias Para comprar otra máscara A ver ¿Y cuál es esa? De hecho aquí está Mira en esta guía Que está aquí La horrible casa de las arañas En este evento Adquirirás la máscara de la verdad Vuelas al pantano del sur En el día uno Y llega a la espantosa Casa de las arañas Situada en el área sureste Del mapa Pantano del sur Que bonita canción Como quisiera escucharla Todo el día Donde ya está Donde ya está el Zora Hay para el saco de rupias Dice Ok Para entrar Prende un palo de cu Con la antorcha O con una flecha de fuego A la telaraña Y entra Lanza las piedras de la sala En que apareces Y recoge Con las botellas vacías Que tengas Preferiblemente Cuatro o cinco Al menos bichos Solo se puede hacer Primer día Dice Además en el pantano Hay otra donde consigues La máscara de la verdad Ahí te dan la bolsa De quinientas rupias Dice El cartero El cartero es hasta la tarde Hasta las tres de la tarde Dice Fernando Berra Los aliens Ya lo hice Ya hice la de los aliens Miren A lo que voy al tocador Bueno Me voy aquí a Souther Swamp ¿Sí? El tipo del ciber Dice Les dejo a las marcaritas Que ya llevamos Por si alguno dice Es que no mames No eches lo del conejo No, si ahí está Ahí está Voy a hacer pipisito ¿Es en la bahía O con los horas directos? No tengo bombas Dicen que necesito bombas Pero bueno Ahorita a ver Donde las consigo Y si reseteé el día Aquí está mi caos O ya no está Por favor Ah, no mames Aquí está la lápida Güey Qué cabrón Aquí unos bichos Mira Chiquete unos bichos ¿Terminaste la quest De Anju y Café? Sí, señor Bueno, aquí está Ok, es esta casa ¿Qué dice aquí? Ah, no mames Lo desmadraste, Link Ah, no Chiqui, necesito 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 bombas ¿Dónde compro bombas? ¿Dónde hay bombas, güey? No, no habrá aquí Así como No van a salir Vamos aquí, ¿verdad? Dice Nolasco ¿Este es el real? ¿A qué te refieres? ¿No tienes la máscara Que explota? No, señor Ok, entonces vamos a Clock Town Porque sí, si no Así vamos a estar ¿Ven el resumen De No Way Home? Sí Pero no pronto Porque no se ha lanzado A Plataformas digitales Ahí hay un cora Debajo del agua Creo que ya la agarré ¿Es el de Nintendo 64 o el de 3DS? El de Nintendo 64 ¡Nintendo 64! A ver, señor Debe bombas Por favor Bienvenido Bienvenido ¿Cómo que? Chinga Quiero comprar Bienvenido Bienvenido Dame 10 bombas Muchas gracias No, no, no Gracias a usted Ah, cabrón Y a ver, ¿quién vino así a decir que a lo mejor era yo? Fakes ¿Cómo han sido los fakes? Fletches también ocupas Demasiado tarde Compró un corazón para ella Dice Estamos diciendo que también se escucha medio tétrica, ¿no? Sí, pero sacó un robot más 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 Ahí no ¿Qué es esta mierda? Tengo que quemarlas, ¿no? ¿Qué es esta mierda? 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 ¿Qué es esto? Joder No mames Escucha bien rico el ASMR Pero mátalas, dice, primero. A ver, ¿las tengo que matar todas? Mátalas, araña, dice. Entonces, ¿con las flechas? Mata a las 30 arañas, dice. ¡Ah, chinga! ¡Utta! Si no terminas antes del segundo día, no te dan la bolsa, dice. Espérenme. Sí, es con la flecha en todo. No, 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 espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. No sabes qué hacer, vea. No. Estoy mirando con la flecha, güey. Muy bien. Estoy muy estúpido para esto, amigos. Pero mames, ¿cómo regreso a las que están ahí, güey? ¿Cómo regreso, güey? No hay otro para componerlo. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. Mátalas. Con una sobredosis de tensión. Puta, necesito un palito también de estos, güey. Porque voy a estar gastando... Yo creo que las matas con el gancho, güey. Aquí no las escucho, güey. Digo, aquí no las veo, güey. Puedes matarlas con el gancho. Ah, ok, ok, ya. Qué charañísima que hay aquí, güey. Aquí no las pones. No, ni las. Voy a buscar. Oye... Oye. Están bien cabronas Tal vez están abajo Yo creo que se dejan de escuchar, ¿no? Cuando Vi una aquí Ahí ya lo vi Fijaos a donde está Estaba seguro que había visto una ahí Muere, 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 muere Rueda sobre los jarrones, dije Órale Órale, nomás me intercalde ¿Sí? Le va a dar tarantulofobia, dije Yita perro Escuchen bien cabrones aquí, dice hijita Ándale cabrón Ah, sí La gente sombra cabrón No hay goma Fumigador El picheli Está bien aquí, Abraham ¡Ay! Aquí, 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 aquí. Ahí está. Y Mokko llega a Toby, dice. Aquí está una. ¿O no? ¿Cómo tal, güey? Que la escucho por aquí, güey. Bueno, no la miro. ¿Dónde está, güey? En el techo hay como unos huecos, dice. ¡No la miro! Está en el jarrón, güey. Es que en el jarrón ya lo golpeé. Si me fijan, ya lo... A ver. Ahí está. Ok, vamos a la siguiente. Debes rodar, dice. Ok, gracias, gracias. Está muy oscuro aquí. Se escucha bien chido. A ver. Dale, es cool. Y ya va a valer madre Habla con los esqueletos con la máscara Ok Ya va a valer madre ¿Está bien me queda en la noche o no? Estoy a atacar la noche Ok, ok Ah, esos son los esqueletos Ok ¿Cómo subo? ¡No Dios, por favor, no! ¿Cuál era? Con la de la... Ah, chingada, ¿dónde está la de la calavera? Ah, no mames, me fui para atrás Ah, capitán, señor Ha sido mucho... Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que lo vi ¿Cómo tú has ordenado, señor? Estamos investigando los secretos de este lugar Acorde de la información que he obtenido Parece que los... Que los amarillos van a disparar primero ¿He cumplido con mis obligaciones, señor? Sí Ah, muchas gracias, señor Espero que la información que le he... Este... Dado Sea de asistencia Ahora Como ustedes no Me voy a ir a chingar a mi madre Ok Ok Déjame checar Ese lo ocuparás más adelante Ok ¿Qué otra cosa? ¿Cuándo puedo voltear? Para que haya... Ok Ok, otra vez A ver Ah, capitán, señor Ha sido... Ha pasado mucho tiempo Como tú ordenaste Ya tengo los secretos de este lugar Acorde con la información que he obtenido Parece que los azules Van a... Este... Disparar Sexto ¿He cumplido mis... Mis obligaciones? Ah, muchas gracias Me voy a la mierda Un amarillo Sexto... Este... Sexto azul La azul está hablando del policía, ¿verdad? La mami ya no salta Ah, es que... No tengo la de él Dale, dale, dale Perdón, ahí No, sí Bueno, ahí hay otra Chingadas arañas Ah, soy un pendejo Donde no hay libros Escalas, ¿viste? O sea, si me meto mucha complicación, ¿verdad? O sea, aquí Ok A ver, güey Ay, qué gracia ¿Se va a qué? Sí, la de esta de conejo ¡Pinche Link Rebotas de idiota! Oye, pero Link Hace lo que tú Lo que tú ordenas No creo ¡Pinche Link ¿No quieres hacer la misión, vea, güey? ¿No quieres hacer la misión, vea, güey? Queda el último De este lado O quedando Ok Tal vez este se puede mover, ¿no? ¡Ah, no me chingues! Aquí hay dos grandotas Fumigando, fumigando Aquí hay un... ¿Eh? ¡Ah! Ya nomás dos se dice Ah, son chingos, ¿no? Puras arañas violinitas, ¿no? Imagínate, güey Me suena que está aquí en este... En este hoyito Ahí está Ya, ¿verdad? Perfecto Está bueno el Dark Souls duende, dicen Ok Aquí ya, aquí ya Puta Me quedan dos cuartos Buenas tardes Vengo a matarlas A ver, siento que hay que anotar Esa información que me están dando Y así fue como Link se volvió bibliotecario Dice Dice, si esto no es grabado Entonces, ¿por qué no me lees? Porque te amo No tiene sentido, pero... Pero sí ¿El eje final es Mephisto? Así es Así es, nene Tal vez sí debería de anotar esto Cuando matas treinta Sale Tobis Mascuayers Entonces, uno era amarillo Seis era azul ¿No? ¡Oh, no! ¡Oh, señor! ¡No mames! Hemos obtenido los secretos Parece que... Los azules van a disparar segundo No mames Pero me dijeron que los azules Disparaban sexto He cumplido con mis órdenes Sí, ahora largo A ver ¡Oh! ¡No mames, señor! Ese es el capitán Bueno Parece que los verdes Van a disparar Quinto Verdes Ok He cumplido mis órdenes Sí Ahora váyase 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 Y cómprase unos chetos ¡Oh, no mames! El capitán Le voy a decir ¿Quién dispara Tercero? Los amarillos, cabrón Los amarillos, piche cabrón Piche cabrón ¡Y qué pendejo! Eh, no, no, no Otra vez Otra vez Otra vez Fort Cuatro Azul ¡Ey! Cuatro Azul Órale Sí Oh, muchas gracias, señor Usted es una Una ñunga Una ñunga bien parada Montchegra 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 Vate ahí, pincha araña Pincha araña Patudona ¡Au! Me pegaste el boste Ay, cabrón Chingo de araña Las más que desde atrás Son las que tienes que dar Con las flechas En orden Está bien Está bien Lo haré ¿Quién me está mierda? ¿Esa celda es el Hawkeye? Así es Bueno, primero es amarillo Entonces Debe ser con flechas A huevo Primero amarillo Dos Azul Pero es amarillo Cuatro azul Cinco verdes Seis azul Vamos Y el rojo No Vamos Algo No 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 ¡Vamos! ¡Ya la vi! ¿Dónde estás piche, piche cabrona? ¡Listo! ¡No mames! ¡Se murió! ¡No! Aquí no hay nadie Matas otra araña, dice y sale el Andrius Garfields Me falta un cuarto Ah chica, ya volvieron a aparecer ¡Váyanse ya! Aquí no hay nalgotas, dicen Parece que no, señor ¡Vamos! 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 Una Estas flechas están potentes, dice ¡Vamos! Así es, nene grande Así es, nene delicioso ¡Vamos! ¿Será por aquí? ¡Vamos! 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 Quedan dos, ¿verdad? Pero no la veo Este es el Descanon Dice No podré arrastrarla Las cajas La caja, la caja Choca contra la caja Fabi, lo haré Esta, ¿verdad? Es esta la que trae Ahí está ¡Buenas! Me los vengo a matriar ¿La caja de café? Y aquí debe estar La maldición Ahora Esa ha sido Rota Ahora la otra Que está enfrente Esa es la maldición ¡Ey! Decimos ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces el de Pixelteca Así es Estás platinando El nene duende Así es Te da tiempo De ir con la viejita Dice Ok Ok Ay cabrón Tengo queche miedo A ver este güey ahí ¿Lo encontraste tú? Te lo ruego Por favor Déjame quedarme Con este lugar No gratis No, por cierto No, no, no Espero que esto Te ayude Ya, ¿verdad? Fin Qué alegría Que fuera algo Que necesitaras Salir pitando De ahí Dice Tiene chance de ir con la viejita Dice Lázate con la abuela Órale, órale, órale Voy por allá Y así fue como Link Perdió un terreno Que no era de él Vamos con la viejita Salva a la Link Salva a la viejita Por favor Salva a la viejita ¿Dónde está el viejito? Digo, el ratero ¿Qué hago con ese ratero? Tú eres el chico Que la noche chinga Con su ratero No le avientes Una flecha al sacón Bueno, ahí está El chingado sacón Pues, pero ¿Ahora? No sé cómo Cómo Espera Dice Solo dale con la espada Si le das con flechas Lo vas a matar Chígate Lo dice Le tiras una flecha Madrealo Cuando la robe Ok Estoy enseñando Estoy enseñando Si le das con el arco Explota Dice ¿Por qué explota? Esperaré Esperaré Dice Lo que no sabes Es que Fede No está jugando Sino el Mexi Verge Que está escondido Es muy ópido Así es Está aquí abajo Paul Favela Dice Ahí va otra biblia Te faltan cuatro máscaras La de la bomba Que la obtienes Al salvar a la viejita En Clock Town Ok La máscara de la verdad Que tienes que pasar La casa de las esculturas Que están en el pantano La máscara para trasnochar Que la venden en la tienda De curiosidades Pero para tener La mejora de las rupias Ocupas pasar La segunda casa Ok Ya la pasé Por último La máscara del gigante Está en el templo final Aunque sea spoiler Ok La viejita ya Ok La de trasnochar Que está en la tienda Y nada más Que iría a la de A la de la Las esculturas Pues ¿No? ¿Por qué no tiene La máscara del gigante? Si ya pasa El templo de la torre Pues de hecho No lo he pasado todavía Ese es el último ¿No? Luego puedes comprar El saco de bombas Grande Puedes hablar Con el ladrón Dice A ver que me dice Hola No estoy haciendo Nada sospechoso De neta Ok Ok hijo de perro Una viejecita Y un chavo Que se está acercando A ella Seguramente La va a ayudar Hijo de tu chingado Madre ¡Etenlo! ¡Etenlo! Hijo de perra Hijo de perra Te voy a madrear Te voy a madrear Hijo de perra Ahora el hijo De la chingada Muerte ¡Huevos! ¡Llegas a tu madre! Y ya no Dale de flechazo Dice ¡Pinche guardia! ¡No mames! Listo Es todo Muchas gracias Dice Como él no se la robó Ahora si tenemos Stock De bolsas de De bombas Neta Tal vez Las voy a poner Mañana en la venta Sí Debo agradecerte Es una máscara Muy peligrosa Pero tal vez Puedes usarla Para lanzar Eh Este Coetitos De la noche En el festival Muchas gracias Por ayudarme Cuídate Muchas gracias Muchas gracias Señora Fin A ver A ver A ver A ver ¡Ay cabrón! ¡Oye no! Pinche viejita Me quería matar Pinche Pinche viejita No que muy león Dice Bueno a ver Ahora vamos Permítanme Y en examen al Fede Dice Traigan el sillero del bigote Ahora sí Fede pagó Sus impuestos Así es Estabas con la Kelsey Vea La verdad es que me tumbé A este A dormir Dice Dice Problemas de adultos Estabas analizando El El final de Evangelion Ok A ver A ver Entonces Ahora toca El cartero ¿No? Y te fuiste por el cafecito ¿Verdad? Ah hubiera estado bien Ir por un té 9 AM a 3 PM 9 AM a 3 PM Aquí está Aquí está Aquí está PIC Bienvenido Tenemos Una Bolsa más grande De bombas Y mamonas 90 rupias Bueno ¿Viste lo de la danza De esas morras? Sí señor Ven de nuevo Ok ¿Dónde está la tienda? Debe ser esta tienda ¿No? De acá A ver Hola Morro Morra ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Tienes 976 rupias ¡Ay cabrón! Así es Se está ahorrando Esos son los ahorritos Que tengo Para el Nintendo Switch Ah chinga ¿Por qué no? Ah pues es que ya tengo 17 Soy un pendejo Withdraw Sí, sí, sí Entonces serían 500 Ahí voy 583 ¿No? ¿No? Sí, sí, sí Ah chinga No, pendejo Sería menos Sería menos Ve al rancho Apostar en las cargas De perros Dice Entonces serían 400 ¿No pedí 83? No vea Pedí Pedí diferente Sí, son 483 Sí, vea Y otra vez Sí Ahí está Sí, sí, sí Cállate Ya Ame todas Dijo ese niño Ese niño Trae un chingo De rupias Alzáltelos Alzáltelos En las carreras De perros Ocupas la máscara De la verdad Dice Vete por unas nenas Dice Dice Está usando La calculadora De Windows No, no, no No puche nada No puche nada Aquí No puche nada A ver Pues vamos aquí Pinche escuela Ni entraste Dice Buenas tardes Oh, perdón Ah, perdón No servimos a enmascarados Ok Bienvenido Esta noche No tengo nada que vender I kid you not Can I buy something No mames No me quiere vender nada Este hijo de la chingada Hasta el tercer día Dice Está muy perro El Star Fox Dice Vamos con el Zad Dice Cuidado con ese buey Creo que vende la En la noche Del tercer día Dice Bueno, pues ¿Qué nos queda? Está diciendo Martínez Ya te hicieron daño Los frijoles ¿Qué frijoles de moreno? Usa el zorro No te lo lleves Pantano Pantano dice Ahora sí Caldena el sacón Voy a buscar al fantasma Bailando Te da una máscana Fede Ese máscana Ese ya Ese ya lo tengo Es el desafío de la espada Ese ya lo tengo La casa de las arañas Pues voy a dejar Unas tantas 400 Voy a dejar con ti Ok Pues vamos al pantano, ¿verdad? Si hice lo de los 10 segundos con el castero ya lo hice Ok, entonces está en la parte sur, dice, del mapa Bueno, decía, es aquí a la derecha ¿Será aquí a la derecha? Por donde está el pulpo, dice ¿El pulpo Paul? ¿O será ese? ¿Ese? ¡Chavo! Del lado izquierdo no está ese pulpo, dice A ver, usa el enanador ¿El doctor pulpo? ¿Qué es lo que estás buscando, mi amor? Dice, estoy buscando un amor Ah, qué pendejo estoy Es el cassette maldito, dice Ah, estoy más alto Qué pendejo Es esta mierda Creo que es para acá abajo ¿Es el pulpo que dice Hello Peter? Así es Así es Es esta mierda ¿Qué dice aquí? Check Deco Palas Oh my god ¿Pero por aquí? Es por donde hay una cascada Hay un búho En esa zona está La casa de las arañas No más ¿Cuánto dura este game? Dice El Gali Infinita 4 Stream Tienes que ripar El régimen de orteo Puche cabrón Dice que hay una telaraña Pero ya no veo ninguna telaraña No, aquí ya Cuando peleaste contra el jefe Ya ni me acuerdo Pero si te lo acabas hoy Tal vez, porque ya estamos Yendo por todas las máscaras Tienes que hay una tel nota Tienes que hay una telaraña Xper de copi Porras. Qué fueleña Tienes que. No funciona así. Suébete. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, ching! ¡Usted es su madre! Que me sugieren por acá Que use la Que vaya como Deku Era así girado Es hasta allá al fondo ¿Verdad? Creo Es donde están los hongos gigantes O sea, porque puede ser Ahí, vamos para allá Oh, un chango O sea, será aquí No, este es el palacio de Deku Este es el palacio de Deku Es más bien donde está allá Oh my god ¿Qué es esa mierda? De transformancia ¿Qué dice aquí? Spider house Dead ahead Este es el spider house Ahí está el topismas guayers El Andrew Garfield El top holland El top holland Hola, soy un perro Me necesitarás frijoles mágicos Demasiado tarde El top holland El top holland El top holland Speak Hola Ayúdame No soy un monstruo Soy parte De la maldición de las arañas Me hicieron así Así de feo Te ruego, por favor Te lo ruego Encuéntralas todas A las doradas Derrótalas Derrótalas a todas Y cuando las derrotes a todas No olvides El spider token Contiene El espíritu de las arañas Si liberas la maldición Te voy a enseñar algo Bien chingón Güey Bien chingón Que tú vas a decir Oye, qué chingón Qué chingón También tenemos aquí dentro Spiders morales Spiders Spiders morales Y también Carmen Electra No tiene nada que ver Pero también va a estar Para que digas Qué genial Qué genial Qué genial Oh shit Esta es La primerita Y también Spider pork Y Carmen salí ¿Qué dice aquí? Los hoyos de los muros Es con bichos Pero cómo los pongo A los cuadrados Con un hoyo Echa los bichos A ver Será desde acá Será desde aquí abajo Mami Si eso ni de pedo Lo hubiera sabido yo De morro todo Mejor Imagínate Y también Y también Dicen los rumores Que va a aparecer Dorismar Así me metí En su corazón Dicen No mames Que asco Va a estar el William Defoe Neta Por dios que si va a estar No me puedo subir ahí Oh, me subo, güey No me voy a poder subir así ¿Y tal vez tendré que ir a otra sala? No lo sé Bueno, ese sí lo tengo aquí, pero... No me desayuno ¿Cómo? Sí, otra sala, dice Subes yendo a los otros cuartos Si me salgo y entro Este... Si me salgo y entro No se resetean, ¿verdad? Dice, las arañas la hacen como el ki de su presa de jean No, parece de mambo, cabrón Mira un perrito Si se reinicia, pues ya Demasiado tarde No se resetean Se me parece que la otra está en ese hoyito Así que vamos al siguiente cuarto Tienes un espíritu de estructura ¿Qué es esta mierda? Ah, no mames Venga, chica, dale, ahorita vas a ver Ya ¡Qué genial! ¡Qué genial! Mira, aquí no va a haber nada, ¿no? Yo creo Sí, pero necesito una pa' que el cuarto ¡Chavo! ¡Chavo! Uy Ahí es con frijoles, dice ¿Neta? Ah, pues sí, ¿verdad? Ahí ocupas el frijolito Tal vez Tal vez puedo hacer esto Ahí voy Y tal vez puedo hacer Esto ¡Ah, huevo! El cráneo dice ¿Qué hay que el cráneo? ¿Qué hay que el cráneo? ¡Chavo! ¿Qué es eso, güey? Ya cayó la pinche chingadera esa Qué chingadas que se meten ahí A la culpa Oye, me estás espantando, cállate Falta uno, ¿no? Aquí ¿Qué tal, hermanito? ¿Qué está haciendo este Deco? Solamente está durmiendo, güey ¿Qué es eso, madre? Ah, es una avispa, ¿no? ¿No será con la... Con la Song of Awakening? No, ¿eh? La parte verde, dale con la espada Sonata of Awakening También a ver si me levantan estas ganas Estas pocas ganas de... 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 De chambear, ¿no? A ver, te voy a dejar una cancion chiquita, hijo Una cancion chiquita bien psíquica Canta una canción de The Weeknd Dicen ¡Ah, cabrón! ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué acaba de pasar? Y se va ¡Ayuda! 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 No mames, se fue Le arruinamos la vida, ese cabrón, güey Y así fue como aprendimos de Giant Step ¡Ay! Toca el paso del gigante ¡Ay, qué bonito el arbolito como vuela ¡Huevos! ¡Destransformancia! ¡Destransformancia! Mira, se me hace que está aquí ¡Ahora, hijo de la chingada! ¡Sal de ahí! Toca la canción de curación Para que se me quite un coveito, dice ¡Je, je, je, je! ¡Le voy a candear a ti, güey! Todavía se escucha otra vez Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Creo que lo puedo agarrar desde aquí Y ya lo vi, ya lo vi ¡Y leo se escucha! ¡Si por acá! Ah, es que ahí hay otra sala, güey ¿En cuál casa de las arañas estás? Estoy en la de... en la del... este... el de ese Es del pantano ¿Cuántas chingadas arañas hay aquí? ¿Igual son 30? Chavos, ¿dónde están chavos? ¿Qué es? Hawkeye, en el multiverso arácnido, dice ¿Qué es esta mierda? ¡Tírenle una bomba! ¡Tírenle una bomba! Vamos a estrenar de esta A ver si aparece Ay, cabrón, si se pudo Y... Maldita sea Pero ya, ¿no? O sea, ya no hay Aquí Técnicamente ya no ocupas Ese frijolito ¡Ay, cabrón! ¡Qué pendejo! Ya, ya, deja de usar esta madre Me falta el cuarto que estaba aquí, ¿eh? En el donde usamos los hacks Buenas ¡No mames! ¡A esa la explotaste, culero! Así es Para que vean las oreñas ¡No mames, este cabrón! ¡No se te cochingaderas, güey! ¡Ay, qué pendejo! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué miedo meterte aquí los arbustos! Con tanta pinche araña, ¿no? ¿Cómo las agarro? Con tres ahí, escondiditas, mira Rueden el árbol A ver No nos andamos con chingaderas, ¿eh? Ah, sí Ya nos botan Bueno Ya no, dice el inferno ¡Ya no! Bueno Bueno, pues vámonos Gracias, gracias por los consejos, amigos Pues listo, chavo ¡Ah, no mames! ¡Hola! ¡Oh! ¡He sido salvado! Pero yo pensaba que me iba a morir ¡Me iba! Mira, que hace poco Alguien me dijo Que se convirtió en alguien rico Y me dio esta máscara ¿Me siguen viendo? Sí, ¿verdad? Pero entonces Cuando vine a ver ¡Mocos! ¡Me convirtieron en esto! Dice, si yo hubiera sabido Que me había pasado esto No Manchester No lo hubiera No lo hubiera hecho ¡Tómalo! Es tuyo Es la máscara De la portada esta, ¿no? A ver Si es la de la portada, ¿ah? Sí, cuando la vi dije ¡Oh! ¡Ay! Es esta, cabrón Simona Sí es Tengo suficiente de esto Ya me voy Nas La máscara de los chismecitos A ver, voy a ver Sí, es claro que sí Dice Es la de los Sheikah Dice La piedra mística Responde a la máscara Y habla contigo Pero sus palabras Solamente son escuchadas En secreto La máscara que puede haber Dentro de los corazones Y mentes También pueden hablar Con los animales Háblale al perrito Dice Perrito Perrita Si es la máscara Güey, te tengo un chisme A ver Hola, perro Ruf, ruf Suficiente tengo Con este pinche maestro Culero ¿Qué está haciendo Un perro de carreras En un lugar como este? Ah Extraño el rancho Por vos Úsala En la carrera De los perritos Dice Con esas ganas La carrera De los perros ¿Cuáles son Las carreras De los perros? Ustedes están locos Vean Eso no existe Güey Lo está miendo Encima Dice Llévatelo Dice Big road Vamos al big road Y me está dando hambre 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 PORES Acuérdate que está cerrado, ocupas bombas. Ay, pinche. Pinche chingadera, ¿verdad? Y si mi Nintendo 64 ya jala muy lento los juegos. Ok, ok. Voy a salvar aquí la partida, amigos. Voy a ir a comer. Agarra al perro que piense sus hijos y familia y con ese perro ganas, dice. En las montañas hay un Deku que vende sacos de bombas gigantes. ¿Un saco wea? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!